A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo noventa y seis. Y seguimos con más de Cultura Radio. Esta vez venimos con un consulta. Así que preparen su cerebro, sus neuronas, que hagan sinapsis. Porque vamos ahora, ya vine con términos médicos, no puedo porque estamos en cora. Venimos ahora con un tema que tenemos que aconsejar a una joven. Esta vez está, con el micrófono, garandote y moreno, nuestro joven, Adonis Bernal. Y aquí descubrí que el hombre con quien tengo una relación pasó año nuevo con la que se supone que es la exnovia. Lo que significa que me estuvo mintiendo todo el tiempo y me tenía de cuernos sin yo siquiera saberlo. Y cuando le expreso mis sentimientos y lo mal que me ha hecho sentir, me respondió con una respuesta según la empática generada por ChatGPT. Hombre, era el mejor. Oh, Dios. ¿Cómo que era el mejor? Ahora me siento aún más frustrada, me miente, juega conmigo y ni siquiera es capaz de darme una respuesta que venga de él. Tiene que usar una inteligencia artificial para hablar conmigo. ¿Qué debo de hacer? No sé qué hacer. Espérate. Ok, vamos a desglosarlo. Vamos a desglosarlo. Que la persona con la que ella tenía un año de relación le pegó cuernos o la tenía de cuernos a ella y estaba con la ex. Se pasó año nuevo con la ex. ¿Año nuevo? La tipa le dijo de todo y él le mandó una respuesta empática generada por ChatGPT. Ahora, ¿cómo ella se dio cuenta? Habrá Dios. No, porque uno se da cuenta. Yo, por ejemplo, tú sabes cómo yo escribo, yo sé cómo tú escribes. Si tú me escribes algo, yo voy a decir, tú eres a Miley. Claro, uno sabe cómo escribe su pareja. O sea, ella pasó de ser la oficial a ser la amante. Ajá. El cuerno. De un año a otro. Bueno, sí. De un año a otro. El 31 era el oficial. Él dijo año nuevo, chica nueva. Así mismo. El mejor. Mira, mi amor, lo primero que tú debes de hacer es... Lo que no proceso es que él le escribió al ChatGPT para que le diera una respuesta para ella. Exacto. Ajá, para él disculparse. Empática. Porque él no tenía ni palabras. Yo no tenía ni palabras. Qué vergüenza. Ajá. Si no tiene vergüenza, va a tener palabras. Exacto. ¡Guau! Este va a ser el próximo cap show. ¡Guau! 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 Esa mujer está lúcida. Si le agarran un cuerno, usted tiene dos ciones. ¿Cuál? Usted lo niega hasta la muerte, aunque lo agarren con él adentro. Ajá. O usted dice, mira, ya, sí, me agarraste y ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Me vas a dejar o te vas a quedar conmigo? Ok, la cosa es que... ¿Qué pasará ahora con la chica que antes era la oficial, que en el año nuevo ahora ha pasado a ser la amante? Ajá. La amante no, porque ellos no siguen. No, la nada. Exacto. La nada. La nada. ¿Siguen, siguen? Claro, yo sí siguen. Yo siguen. Ella lo que quiere es saber qué hacer, porque ella se siente ahora mismo. O sea... Frustrada. Ah, espérate. Oh. Él pasó año nuevo con la ex. Ajá, porque era su ex. Su ex. Sí, del chico. Yo le recomiendo a ella que lo deje, porque al parecer él no tiene ningún sentimiento por ella. No. Porque pasar año nuevo con tu ex, tu ex, que ya es, que forma parte de tu pasado. Mi ex hermosa. Sí, entonces quiere decir que por ella no tiene ni respeto ni sentimiento. Y encima tampoco, como dice Sumayli, no tiene ni palabras para poder escribirle algo desde su sentimiento, desde su ser, y una disculpa que ella pueda, no sé, que pueda como apaciguar ese dolor, si no se apoya en la tecnología, que no tiene ni sentimientos ni nada. No, pero qué chalata. La verdad. Llamen al 809-531-9650. ¿Qué le aconsejamos a esta chica? Dime, Cris. Yo entiendo que ella ya tenía que desahogarse, tenía que quizás reclamarle, hacerle preguntas, porque uno tiene como ese deseo, uno queda como con esa angustia. Ok, ya lo hiciste, ya le escribiste ahora bien, amiguita mía. Tú que ya viste que él tuvo que utilizar ChatGPT, o sea, una inteligencia artificial para responderte, ya no le vuelvas a escribir. Ya no pierdas tu tiempo ahí, porque así como tú dijiste, para escribir un mensaje empático, o sea, que él no tiene una empatía sincera. Nada. Él ni siquiera se preocupa, conchale, fulana se va a sentir mal, aunque siga con la otra, porque si eso es lo que él quiere, bueno, que le vaya bien. Pero por lo menos considerar tus sentimientos, entonces no te expongas más a cómo él pueda reaccionar, a que te siga hiriendo tú escribiéndole más. Ese es mi consejo, ese es su valor y su respeto. Es una vergüenza muy grande lo que está sucediendo, pues yo no continuaría con una relación así fallida, porque ya es fallida. Y sin vergüenza más es ella iniciar un año nuevo con un problema. Porque es iniciar un año nuevo con un problema así, mi amor. ¿Cuál la otra? No, con el problema de ese tipo. ¿La otra no tiene ni culpa? No, la otra no sabe. No, porque la otra está recibiendo algo que ella tenía. No, perdón, no, perdón. Tú no sabes si la otra también sabía de que le estaba pagando cuerno. No, los hombres son muy mentirosos. Seguro le dijo que él terminó con ella, porque imagínate, él se está pasando año nuevo con ella. Entonces, él seguro le engatusó y le dijo, yo no estoy con esa chica que no sé qué, que no sé cuándo. No somos nada. Tú no ves que yo estoy en año nuevo contigo. ¿Dónde yo estoy? Porque a los hombres les encanta decir eso. ¿Dónde yo estoy? Tú no me ves aquí. Tú no me ves aquí. Te estás riendo porque ustedes saben que es verdad. Entonces, claro. Tú no me ves aquí. ¿Dónde yo estoy? Un día como hoy. Mírame aquí. Un día como hoy. ¿Quién es que está conmigo? Tú. Y ya las mujeres nos volvemos ahí y se nos va la baba, mi amor. Adelante. Tú vas a decir algo. Eso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias. Hasta cierto punto. Ajá. Ajá. ¿Qué? Me ha pasado que yo he estado con mujeres que estamos de aquí ahí, estamos teniendo algo y yo quiero algo serio. Y tú empujando para algo serio. Entonces, bueno, que si estamos intentando tener algo serio, esas fechas son importantes. Claro. La mayoría de las mujeres con las que me ha pasado eso no quieren verme en el fin de año ni en Navidad. ¿Qué? Claro, nadie sabe si fue ella que le dijo no, 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 vamos a ver y pasó esto. No, mi amor, porque ellos tenían un año de relación. Ya esa relación era seria. Pero nadie sabe, estamos asumiendo. No, tú no oyes cómo ella reaccionó. Claro que ella quería pasar ese año nuevo con su papi. Claro que sí. Dios mío, no puedo entrar a Twitter. Espérate. Mira, se fue la llamadita. La cosa es que la joven, vuelvo y retomo el tema de que ella tenía que haber dejado eso en el pasado. En el año 2023 tú tenías que dejar esto. Dí que, Jamie, que tú te enteras de eso, de uno cuerno con una ex de tu marido de un año y tú no le vas a decir nada, ni siquiera a reclamarle. Jamie. Dime. ¿No? ¿No se terminó eso lo que le voy a decir? Saludos buenas. ¿Qué piensa usted de esta situación? Bueno, señores. Miren, yo lo voy a decir. Es muy fácil votar a marido ajeno. Nadie sabe la situación por la cual esa muchacha está pasando, pero si ya está pidiendo una opinión es porque ella entiende que su entorno, todo el mundo le está diciendo que lo dejen y ella está buscando, aunque sea una positiva, para ella quedarse con él. Porque si ella no lo ha dejado, yo con ese dolor que yo tenga de que mi novia haya pasado un maldito fin de año, de que con su ex, estuviera yo dándole puñal ahora mismo. Ay, no, no a la violencia. No a la violencia. No a la violencia. No a la violencia. Pero, señores, es fuerte. Es fuerte. Porque, como dice, como estamos diciendo aquí, no es quizás una fecha normal. Cualquiera, exacto. Un 25 de junio. Una cosa así, un 31 de agosto. No, agosto tiene 31. Sí. Ok. El agosto es tuyo, mi amor. Ese es tu agosto. Entonces, no es una fecha X, es una fecha importante donde tú de verdad quisieras pasar ese momento con un ser querido, darte el beso, el beso de año nuevo, meterte bajo la mesa con sus uvas. Solo por eso lo dejo. Saludos buenas. Pero, guau, esta niña. ¿Quién? Hubo este muchacho que lo votaron así mismo un 31. El del cuento que está en el history todavía de Instagram. Sí, sí. Claro. Que lo votaron el 31 así poco de la noche. La llevó el cojo y el cojo de todo el mundo. Sí, pero él no estaba con el otro. Recuérdate, no, no, no. Es que hay una cosa. Los cambios duelen a lo primero y ya tú debes asumir ese cambio. Entonces, ella por lo menos tiene que asumir ese cambio. Exacto, que lo acepte. Qué difícil. Gracias, mi amor. Saludos buenas. ¿Qué piensas de este tema? Sí, buenas. Hola. Mira, realmente ella debería perdonarlo. Oye, ¿por qué? A ver. Porque eso fue hace un año. Eso fue en el 2023. Y lo segundo es, como dice el agaje, un cuerno al año no hace daño. Se quedó en el otro año. Me encanta esta lógica masculina. Muy buena. Sí, él está. Excelente. Una analogía. Ojalá te peguen tres cuernos a ti en este año para que tú disfrutes de eso. Y tú sepas. Bueno, de uno él se va a dar cuenta y los otros no. Saludos, ¿qué tal? Santiago de este lado. Bueno, ¿qué es Santiago? Oye, ese hombre nunca fue de ella. La supuesta es que era la verdadera esposa que vino a Estados Unidos a ver a su macho. ¿Cómo? Ah, pues tú la conoces, la del consulta. No, tú eres el hombre. Eso no hay que conocerlo mucho. Eso se ha vuelto claro. Es que uno pasa el día con la mujer que lo quiere. Ay, claro. Ella era el cuerno, ¿verdad? Gracias, mi amor. Te voy a decir qué pasó ahí. Ay, cuéntame. La tipa le dijo, para tú demostrarme a mí ese amor que tú sientes por mí, tiene que pasar el 31 conmigo. Sí, es verdad. Ella, mi amor, lo puso a él, ella lo desafió. Eso fue lo que pasó en esta situación. Ella desafió al tipo, el tipo dijo, no, porque yo estoy sola, yo dejé a ese tipo, estamos peleados. Mira, ahora, a mí un novio se me desaparece el 31. Mira, es tan poco para ella, él. Es que le dijo, no, mi amor, yo puedo pasar el 29 contigo. No. Mira. El 31. No digo ni el beso, ni la bendición, ni una oración que uno hace. ¿Qué quiere hacer eso? Cuando me llamo, yo tengo dos parapolicías que te llevan preso y te devuelven al otro día. No, pero voy para, yo, conociéndome, pero le caigo allá. Le digo, mamá, espera, yo no voy juntos, preso los dos. Para que sepan. Para que sepan. 100%. En Nahuas tú estás preso, pues para Nahuas voy. Para, claro. Porque preso lo vamos a esperar. El Trabucato lo damos allá mismo en el destacamento. Claro que sí, oye, ahora. Y yo me imagino que ni le contestaba la llama de ella, llama, que llama para felicitarlo, ni se la contestaba. Ni eso. De él apareció el día primero. Saludos, buenas. Oye, me da la que uno aprende en este programa, el que llamó antes, ese es mi papá, de verdad. Ese te viene y descifró los códigos como a nadie. Le llegó rápido. La verdad, la mujer, esa es la mujer de él. Sí, es de él. Es verdad. Es verdad. No, de verdad era por felicitar el comentario, porque oye, de verdad que pagó la noche entera. Gracias, mi amor. Tiene sentido, tiene sentido que seguro fuera una viajera, y llegó, y él no sabía cómo salirse del lío, y se le tuvo que desaparecer a la menorcita que tiene aquí. ¿Entiendes? O sea, mayor de edad. O sea, sí, lo digo en el sentido, a la jovencita, le quise decir gracias, sí. A la jovencita que él tiene aquí, se le quise... Ella lo que fue, un man extendido. Extendido, ¿verdad? Duró un año, exacto. Ay, hombre. Un man que con un man, con privilegio. Vino esa mujer con esa maleta llena, para ese hombre, con ese duty free. Ahora, hay que darle un premio, porque cómo lo hizo, bueno, si la otra estaba en Estados Unidos, pero no, pero la otra le daba esa libertad. Claro, porque era noviecito. Amor de lejos, feliz, a los 17, ¿por qué dime tú? Mire, Jamie, no, eso no es fácil. Cómo lo hacía, ¿no? Porque las mujeres de allá, que están allá, son más vigilantes que las que están aquí. Mire. Cómo él lo hacía. Mucha llamada por videollamada y todo. Cómo él lo hacía con ella, estando aquí. Bueno, no sabemos. Tenemos que llamarle. Saludos, buenas. No, yo conozco un atleta, guau, ese tipo, pero no es tan tal que lo desficcionaba, o sea, la que estaba diciendo, no, no quiero hablar contigo, yo no siento nada, pero le vio teléfono nuevo, ya le vio relojito, ¿sabes? El reloj que va con el reloj que va con el teléfono. La combi, reloj. Sí, y los AirPods. El teléfono y los AirPods. Y yo, ¿cómo? Pero fulano lo que tenía era un 6S Plus. ¿Y cómo ha llegado a esto? El diámetro. Y este cambió tan rápido, hermano, de un año. Sí, hay hombres descarados, oíste. Gracias, mi rey. Hay hombres muy descarados en la vida. Y hacer esa acción quiere decir que ese hombre es más que atleta. A mí lo que más me quilla es lo de GPT. Estamos aconsejando aquí a la chica, señores, que tenía un año de relación con su pareja, y se dio cuenta que él pasó año nuevo con su ex. Entonces, cuando ella le reclamó que estalló todo, él le mandó una respuesta de chat GPT automatizada, y ella se dio cuenta. Está desesperada y no sabe qué hacer. ¿Qué me le aconsejan? 531-9650. Te robamos a tu beba. La verdad es que nada, que se haga, amiguitos de yo tres. Bueno, la situación es que yo a ella... Ay, no. Yo no puedo. Pero jamás, yo lo mando. O sea, yo lo... Lo mando a acostar. Sí, lo mando a acostar. Es más, si tengo información... La manda. Si tengo información... Si tengo información, no consigue los papeles. ¿Cómo? Bueno, si él sabe ver que ha contado esa cosa de que ya es GPT, vaina, cuando viene a ver, sabe ver que hace otra marulla con... ¿Y cómo ella supo? Con la tecnología. Yo lo tiro para adelante. Espérate, una pregunta. Si tengo fotos... Si tengo fotos... Ajá. No sale del país. Pero una pregunta. ¿Cómo ella supo que esa respuesta fue de chat GPT? Seguro la Google o la busco, porque tú la buscas y la pones, y te das cuenta. Tú pones esas dos respuestas para empatía una mina. Así te va a salir la misma que él te mandó. Y es como yo te digo, Jamie. Si tú y yo tenemos un año ya de relación, tú y yo acostumbramos a hablar por texto, por WhatsApp, tú vas a saber mi vocabulario, hasta mi ortografía, hasta lo emoji que uno usa. Yo, por ejemplo, yo cuando hablo mucho con una persona, yo sé cuando esa persona me está hablando. Ella seguro dijo, pero acá y este texto, esto como que... ¿Qué le hizo? No, tú sabes que también hay aplicaciones que te... O sea, tú pones el texto y te dicen, esto fue generado por... Cuidado, ese se le fue con todo. En el copy-paste. Sí, ahorita confió. Ahorita se le fue con todo en el copy-paste. Estaba dispuesto a que lo descubrieran de cualquier manera. O me suelta porque le pegué el cuerno, o me suelta porque no tengo empatía. Porque te voy a decir algo. El hombre, el hombre, hay momentos que él quiere que lo descubran para que la mujer lo deje. Lo deje. Y hace cosas para que lo descubran. Porque el hombre que no quiere que lo encuentren, el hombre sabe cómo hace lo suyo. Ahora no lo sabe. El hombre sabe, siempre lo sabemos porque nosotros le llegamos siempre, pero es más difícil. Como que hay hombres que se cuidan más, que tú tienes que escarbar más para llegar a la verdad y a las pruebas. Pero él estaba decidido ya. Él estaba dispuesto a todo. Él estaba dispuesto a todo. Give it to the fish. No, mi amor, lo que pasa es que la que apareció de último, que no era de último, que era su pareja anterior. Era la ex. Y él tenía sentimientos por esa chica. Pues ahí se tumba la teoría de que llegó la viajera, porque era su ex. Pero eso lo dijo él a ella. Sí. Pero cuando me llamé la ex, nada, seguían. Ellos seguían. Exacto. Como le dijo el oyente, lo que pasa es que él ya se fue para Estados Unidos, le salieron los papeles. Oye, ¿cómo fue? A ella le salieron. Ok, dale. Oye, ella estaba en República Dominicana. Ajá. Ok. La pidieron allá, le salieron sus papeles. Tú sabes que para ella tiene que ser un tiempo allá. Claro. Duró un año, estando allá seis meses, entonces dijo, bueno, en estas navidades, en estas fiestas, voy a bajar para estar con mi macho. Claro. Él disfrutó de esos seis meses, un año de relaciones con la joven. Ajá. Llegó su mujer y le dijo, bueno, pues ya se acabó todo. Claro. Él no va a perder nada. Yo conozco un caso así de una amiga mía, pero ella fue la que se fue. Ella se tuvo que ir para Europa. Ajá. Ella le empezó a escribir y qué sé yo, que él tenía a alguien que estaba saliendo con alguien, conociendo a esa chica. Y entonces, cuando él supo que su mujer venía, mi amor, soltoto. Cuando ese hombre la vio, soltoto. Bien hecho. Saludos buenas. ¿Qué piensas de esta situación? Sí, señor. Señor, yo estoy de acuerdo con Cris. Es verdad, hay hombres que no les gusta dejar las mujeres. Hacen muchísimas cosas para que las mujeres lo dejen. No sé qué miedo que ellos tienen de decir, mira, terminamos, no podemos estar juntos. Pero él no cierra puertas. Y además, si él no tenía, si él tuvo que usar Chuck G.P.T. para la disculpa, imagínate para terminar con ella. Y van a decir, hay robots. Pero oye, uno no está analizando una parte. Pidió disculpas, pero no terminó. Obvio. Ah, él quiere dejar la puerta abierta con ella. Él no terminó con ella. Él le dijo, sí, de verdad, esta persona volví, regresé y terminamos. O no, él pidió disculpas, sí, que no pasó año nuevo con ella, solamente. Eso está diciendo, bueno, eres tú que sabes. Oye, ¿cómo son los hombres? Ellos no cierran. Ellos no cierran nada. El hombre no cierra puertas porque ellos sí la abren, pero no las cierran. Oye, ¿qué pasa? Si él le dice terminamos, ya ella tiene que resignarse a eso. Exacto. Se terminó la relación. Ahora, tú sigue, pero tú sabes que yo tengo otra. Ay, sí. Si tú dices que sí, que vamos a seguir, ¿tú vas a hacer qué? La segunda. Tú accedes a esa vida, a las condiciones que él te ponga. Exactamente. Porque ella tú estás clara. Es decisión tuya. Claro. Por eso es que la mujer, mujer, amiguita mía, usted debe cuidarse mucho de lo que usted busca porque cuando usted lo encuentra, usted tiene que estar preparada para reaccionar. Si tú no estás preparada para dejar a ese hombre y enfrentar esa situación, no diga nada o no busque, porque entonces el hombre te puede poner en esa posición. Eso, ella aceptando este proceso ya que está pasando, quiere decir que ya él pasó los límites. Ya de ahí, de que pasó los límites, pasó la línea, ya tú tienes que aceptar todo lo que venga. No solamente con la ex, sino con la nueva, con el viejo, con el varón, con la hembra, con de todo. Así que yo, mi amor, yo lo que le puedo recomendar a ella es que esa relación, yo sé, como dijo la señora que llamó, que es muy fácil mandar a votar marido ajeno, es verdad, es muy fácil, pero hay veces que hay que mantener como el pudor, hay que mantener uno la vergüenza y es mejor perder un disparate así que uno perder la dignidad. Pues yo no me quedo con una persona que tire, todo el tiempo que yo te dediqué, el amor que yo te tengo y lo que te he demostrado, quiere decir que yo para ti no soy nada. Claro. Que aún así tú regresas con tu ex y encima una fecha tan importante que tú deberías estar, aunque sea fingiendo conmigo, ese día, aunque me votes el día primero de enero. No, el 2, el 2, el 2. El 2, sí, porque el 1 estaba borracha. El 2, si me votes el 2, ok, todavía no pasa nada, pero el 31 por lo menos, fíngelo. Pero te fuiste tan descarado que te fuiste con la ex, quiere decir que tú tienes más sentimientos por ella que yo y la respetas más a ella que yo. Pero en caso de que ella te haya, te haya puesto una, como una presión, una presión. Saludos buenas. Yo tengo un amigo que su frase es, lo que estoy escuchando en la radio ahora, se llama Víctor Alexander y él está haciendo Google, dénmele un consejo, que yo le digo, no hace otro drama, yo lo dije que te lo iba haciendo. ¿Qué es lo que le hace? ¿Cómo él se llama? No, no lo tiré para adelante. Ay, Dios mío. Gracias, mi amor. Le vamos a dar un consejo. Ay, Víctor. Saludos. Hello. Sí, Adonis. ¿Hello qué? El consulta no es una recomendación para ella o que ella debe de hacer y cómo está mal. Sí, claro, claro. Sí. Entonces, ¿por qué no me enfocaba en lo que hizo el hombre? ¿Qué no sirve? Si él tenía, ¿qué esa mujer ya debe hacer? ¿Cómo ella va a llegar a febrero? ¿Cómo va a pasar el 14? Bueno, mi amor, gracias. Le damos unas recomendaciones. Pero si el 31, año nuevo, cosas nuevas y olvidar el pasado y los errores, ¿para qué tú estás pensando el 14 de febrero? Si él tampoco va a significar nada ahí. Disculpa que estemos pensando en cosas que él ha hecho y que él no sirve, lo estamos recalcando, pero ella le dijimos que ella tiene que suelte eso, para echar un boche. Es muy fácil estar votando hombre ajeno. Consejo para Víctor Alexander. Así es. Ay, Víctor. Víctor, el primero es, deja de hacerle daño a las mujeres. Muy buen consejo. Las mujeres no merecen eso. Y aún si lo mereciese, tú agarra a Brody, salpa, y le manda a la mejor amiga. Entonces, lo segundo es, búscate otro amigo, porque ese no es pana tuyo. Es verdad. No sea amigo del que llamo. Él ha dicho, mira, él se llama Víctor, y ya, pero ya te van a buscar. Él casi dijo la cédula. Mira, yo le aconsejo a él que, si va a pegar cuerno, que lo haga lejos. Aunque este país es un patio. A mí me encanta como tú te transformas. Tú empiezas los bloques con un pique y hablando como con la lógica y la verdad femenina. Y luego tú como que te transformas. No coja presión de los oyentes. No te dejes someter. Ni de Adonis ni de los oyentes aquí ni nada. Nada más te digo, no me le hagas señas a la muchacha. Oye, lo que pasa, Cris, es que yo doy dos consejos. Yo doy el bueno y el mal. Pero tienen que coincidir. No, mi amor, porque hay veces que tú, hay una persona que se quiere tirar al vacío. Aunque tú le quieras decir, no, mira, el vacío no hay nada. Y yo dices, sí, voy para allá. Tú le dices, bueno, en el vacío hay tal cosa, porque ya tú saliste de ahí. Tú tienes que decirle también las dos. Para que él elija, para que tú veas si es una persona lúcida. Entonces tú le hagas un consejo a ella, que lo vote y a él. Espérate, espérate. Porque ella ya aguantó ser la ex de un ex. O sea, ella ya aguantó. Sí, verdad. Porque ella sigue estando con él. Ella sigue con esperanzas. Y le va a decir, yo sigue con esa basura, ¿no? No lo voy a decir. Pero si sigue, ¿qué va a pasar? Pero si sigue, ¿qué va a pasar? Pero a él, al taxista. Si vas a pegar cuerno, pégalo lejos. Ah, es a Víctor Alexander el que tú vas a aconsejar. A Víctor Alexander. Entonces, este país es un patio, pero puede que tarde aún más en descubrirse el cuerno. Porque si tú estás en Santo Domingo, en Punta Cana, se le hará un poco difícil. Pero si vas a viajar a Punta Cana, tiene tampoco que decir que vas a Punta Cana. Solamente a ti estoy taseando. El otro consejo bueno que Cris quiere escuchar es que nadie quiere ser lastimado. Si tú crees que no tienes la capacidad de tener una relación formal con la pareja que tú tienes actualmente, déjala dándole una explicación verdadera y real. Porque hay hombres que no saben, los hombres no saben terminar las relaciones. No, no para nada. Y ellos dicen, hacen cosas para que tú le dejes, pero es mejor que tú seas un hombre que confrontes la situación. Le diga, yo no estoy preparado para una relación, siento que no creo que estamos en la mejor etapa. Y tú dejas, tú le pones como un stop. Para que tú sigas con tu vida, tu vida callejera, con tu vida de gozo y placeres. En el cual también te voy a aconsejar que te cuides mucho, porque en las calles hay muchas enfermedades. Dime Cris. No, está bien. Cojan sus consejos cada uno. Yo doy consejo bueno y también doy consejo malo. O malo no. Más fácil de seleccionar, porque tú sabes que a la gente le encanta hacer lo malo. Ay Dios. Bien, entonces nada, a la joven, a la joven, qué lástima que ella esté pasando por esta situación. Todas hemos pasado por decepciones amorosas. Tengo que decirte que todos nos levantamos. No son las únicas situaciones que vas a vivir. Puede que el próximo que venga también te falle. Lamentablemente. Lamentablemente. Ay, muy. Él levanta la cabeza, sigue adelante. La que se ría de ti, tranquila, que también lo va a pasar. Si él se está riendo de ti, si él se está riendo de ti y la ex se está riendo de ti, tranquilo que ellos dos se van a matar. O sea, ellos dos se van a hacer, porque si una pareja inicia una relación dejando sufriendo a alguien, ellos la van a pagar aún peor. Así que tú tranquila, digiere esta situación, habla con tus amigas, recuerda que las cosas se hablan. Lo que te causa mal, tienes que hablarlo para que te liberes, porque eso te libera. Si quieres, visita la iglesia, lees la palabra de Dios, que eso ayuda mucho. Claro, claro. Es como una terapia. Las amigas no son solamente paños de lágrimas. Tú le cuentas, pero también sale a rumbear. Cuéntale a tu mamá y a quien sea, para que puedas salir de esa lágrima. Tú, aquí en el live están diciendo que tú lo tienes más confundido que los hijos de Ricky Martin en el Día de la Madre. Oye, cierre este bloque. Bueno, señores, continuamos con más. Esto es Cultura Radio. Disfruten de esta canción dedicada para ella, para la joven. De todos estos consejos que te dieron, coge lo mío. ¿Cómo? Porque yo soy la persona que también he sufrido. ¿Tú has sufrido por amor? Claro. ¿Tú has sufrido por amor, Samayli? Sí, sí. ¿Tú has sufrido por amor? Claro. Yo soy un sufrido nunca para nada. Bueno, yo he sufrido. ¿Qué te digo? No sé, hace 15 años fue que he sufrido por amor. Ya, claro. Señores, esto es Cultura Radio y esta canción es dedicada para la joven.